Buenas noches y gracias por venir. Una noche como hoy, como dijo Hugo, un viernes cuando comienza el fin de semana y que además ha estado bastante lluvioso después que nos habíamos acostumbrado ya a nuestra sequía aquí en Miami. A mí me toca hablar de una campaña específica de descrédito de un hombre, un empresario exitoso, procedente de Italia, que vino a las Américas, primero estuvo en República Dominicana, después estuvo en Cuba y después de un exilio por varios países tuvo que retornar, tuvo o no, pudo, después de la muerte de Trujillo, retornar nuevamente a República Dominicana, donde volvió otra vez a rehacer sus negocios. Pero lo curioso es que esta campaña de descrédito está entrelazada al mismo tiempo con estas otras cosas de las que hemos hablado, o sea, de las que habló Hugo, de las que habló Rafael, o sea, la intención de desacreditar una época histórica, la intención de desacreditar a la clase empresarial cubana de la época republicana y cómo una cosa va vinculada con la otra y el destino del honor de este hombre quedó vinculado al honor de una época histórica, al honor de una clase empresarial. ¿Cómo me crucé yo con esto? Bueno, yo estaba escribiendo en el año 2009 de la crisis en Honduras y me dio por aquello de buscar cuál había sido la política del buen vecino, o sea, en la época de Franklin Delano Roosevelt, si había habido algún momento en que la política de no intervención en las Américas hubiera tenido una prueba, una prueba importante, y así es como me cruzo con el dato de que la prueba, el test, como dirían aquí, el acid test de la política del buen vecino estuvo en República Dominicana, se dio en República Dominicana en el año 1935, en una crisis entre Italia, donde en ese momento estaba Mussolini, Washington, donde Sondra Wells en ese momento estaba en el Departamento de Estado frente a América Latina, y República Dominicana, el dictador Trujillo. El epicentro de ese terremoto era Amadeo Barletta. Amadeo Barletta en ese momento era el cónsul honorario de Italia en República Dominicana. Después le diré cómo fue que llevó y por qué a ese cargo. Entonces digo, bueno, qué cosa más interesante, porque además es un hombre que estuvo en Cuba, déjame investigar esto. Cuando entro en Internet a buscar más información, más fuentes, había un alud de informaciones relativamente recientes sobre Amadeo Barletta en las que todas tenían que ver o pretendían tener que ver con supuestos vínculos de Barletta con actividades criminales, el crimen organizado, Mayer Lansky, etc. Entre otras variedades, encontré un Facebook de Amadeo Barletta, que murió en 1975, donde aparecía con una serie de fotos. Ustedes saben que Facebook viene con la foto de los amigos, ¿no? con mis amigos. Entonces los amigos de Barletta que aparecían eran Mayer Lansky, Santo Traficante. Yo decía, esto no es normal. O sea, de la misma manera... Carlos Alberto se ríe porque después va a hablar de sus fotos también. De la misma manera en que... en que una plaga, o sea, una epidemia, cuando es transmitida de forma natural, se reproduce y se extiende, pero con cierta gradualidad y cierto comportamiento. Y sabemos que cuando una epidemia es reproducida como resultado de un virus artificial creado por un arma biológica, el virus es mucho más agresivo, se extiende más rápido, el comportamiento en la red de redes de estas informaciones era absolutamente anormal. Y lo único que podía estar detrás de eso era una campaña de marketing viral empleando las herramientas de Internet en torno a este hombre. Eso era una hipótesis. Pero bueno, si esa era la hipótesis, entonces me interesaba indagar de dónde salía aquello. ¿Y por qué? ¿Por qué de pronto volvió a aparecer toda esta historia? ¿Por qué de pronto se acordaron de Barleta? Entonces vi y me di cuenta de que había tres momentos en que Barleta había sido atacado por el Estado cubano. El primero había sido en 1960 para poder intervenirle, confiscarle sus propiedades y tenían interés en particular, vamos a decirlo, eran como 40 propiedades, pero las que realmente les interesaban eran el periódico El Mundo y la cadena nacional de televisión de propiedad de Barleta. Porque ya estaban dando una guerra civil y era para ellos muy importante apropiarse de los medios de comunicación del país, cerrar la voz de cualquier oposición y tener además sus propios mecanismos de reproducción de los mensajes. En ese momento, para poder expropiar a alguien, había una ley fundamental con la cual habían sustituido la Constitución del 40, algunos de ustedes recordarán aquello, y no se podía expropiar tan libremente como después se convirtió en un hábito aquello de expropiese, expropiese, como hace ahora Chávez, sino que se decía que había que expropiar a aquellas personas que habían mal versado bienes auspiciados por la tiranía de Batista. Por lo tanto, había que justificar las expropiaciones acusando de batistianos a este empresario, a aquel empresario, al otro. Dicho sea críticamente y en perspectiva, aunque nadie puede saber las cosas hasta que después que pase un tiempo, yo creo que la clase empresarial cubana no se dio cuenta de lo que venía para arriba de ella, porque usted toma los periódicos de la época y ve que acusaron de batistiano a este empresario y lo expropiaron. Y mientras tanto había las tradicionales fiestas en el Country Club, en el Jack Club. O sea, era como que, bueno, eso no me toca, parece que le descubrieron algo a este, pero eso no tiene que ver conmigo, yo no tuve nada que ver con Batista. Puede ser que sea una injusticia, porque estos muchachos son jóvenes, inexpertos, ya se asentarán y entrarán en razones. Y lo que había era un plan para desmontar el mercado, la clase empresarial y el capitalismo nacional y sustituirlo por otro régimen de gobierno, otro sistema de gobierno. O sea, lo que comenzó por Julio Lobo, por Barleta, siendo acusado de batistiano, terminó con los cuentapropistas, los pequeños propietarios, los propietarios de una bodega en 1968, acusados de parásitos y contrarrevolucionarios. Pero el patrón de desacreditar al que voy a convertir en mi víctima, sea por medio de una expropiación o incluso de una víctima de una agresión física, por una turba, por lo que sea, estas dos cosas van juntas. Primero te robo el honor, te desacredito, y después lanzo contra ti a las masas que se sienten relevadas de todo sentimiento de culpabilidad, porque ya te deshumanicé, ya te demonicé, ya tú no eres una persona, ya tú eres una cosa, y una cosa además peligrosa con la que hay que acabar. Cuando me puse a juzgar, digo, la primera vez que lo atacan fue con esta historia de que era batistiano, no voy a entrar en los detalles, ahí está el libro, no es para promover las ventas, pero bueno, ahí está la documentación, él demostró fehacientemente que ese no era el caso, y además, igual que ocurre con Márquez Esterling, han salido libros posteriores, hay un libro, el de José Suárez, que se llama El Gran Culpable, que era el secretario de Batista y la relación de la oficina de Batista con la prensa, donde él explica cuáles eran aquellos medios o periodistas que sí realmente recibían dinero de la presidencia, y dice, por cierto, que se ha tratado de desacreditar al señor Barleta, y eso es absolutamente falso. Barleta, me consta, fue afectado numerosas veces sus intereses por el gobierno de Batista. Y eso es lo que él expone en su alegato, por supuesto que no podía ir a ninguna parte, en un sistema donde ya no valía un Estado de Derecho, en el 60, en su alegato de apelación al haberle confiscado la propiedad. El segundo momento en que lo atacan es en 1971, un periodista en el periódico Granma. En realidad, me pregunté, bueno, ¿por qué de pronto este, por qué hay un hiato aquí, aquí hay un salto entre 1960, se olvidan de este hombre, y de pronto vuelven a atacarlo en 1971? Bueno, había una razón. Barletica, el hijo de Barleta, había ido a la sociedad interamericana de prensa, y había hecho una muy eficaz y efectiva denuncia a la represión de los periodistas y la ausencia de libertad de prensa en Cuba. La represalia fue ese artículo de página completa, en la página ideológica del periódico Granma, donde por primera vez construyen una historia de que este hombre era un mafioso, la AMBAR Motor era un edificio que pertenecía a la mafia, como demostró la Comisión del Congreso de los Estados Unidos, Kefauwer, cuando hicieron las investigaciones en el año 50. Déjenme decirles que yo revisé todas las actas, no hay al informe final, que es el sustrato, todas las audiencias de la Comisión Kefauwer. Y ahí el nombre de Amadeu Barleta y de la AMBAR Motor, y de la General Motors no sale para nada. Sí hay críticas a las plantas de la Ford, donde dice que efectivamente había elementos de la mafia que los utilizaban para controlar las huelgas obreras, pero ni la General Motors de Detroit ni en Cuba aparecen para nada. Pero bueno, esta gente libremente construyen estas cosas. Y después, la joya de la corona fue después del escándalo del narcotráfico en el año 89 en Cuba, había que un poco manejar aquello desde el punto de vista tanto del público nacional como internacional, o de cómo se explicaba aquello. Una de las formas de racionalizar lo que había ocurrido y de explicarlo, en la medida en que aquello era explicable, era decir, bueno, esto fue, como el mismo autor al que me voy a referir dice, esto es una pecata minuta, esto es un accidente que ya se resolvió, la revolución lo resolvió con eficacia. El problema verdadero era la república, porque esa sí era una semicolonia, un Estado fallido, dominado por la mafia y dominado por Batista, una neocolonia, donde el desarrollo económico dependía de los negocios turbios de prostitución, droga y juegos que la mafia había introducido en el país. Pero además, esta persona, que reconoce en una entrevista, gracias a Dios, que no es historiador, sino que es un novelista, y bueno, como novela todo vale, pero no sé si todo vale, a los advertidos me dirás después. Casi todo, casi todo. Pero esta persona construye toda una trama y saca un libro que se llama El imperio de la mafia en La Habana. Y después saca otro, que es el testimonio del ballet en Cuba, el chofer de Meyer Lansky, que efectivamente fue el chofer de Meyer Lansky. Cuando uno, para colmo, dice, y toda la historia de Cuba, después de reconocer que no es historiador, toda la historia de Cuba va a tener que ser revisada a la luz de mis hallazgos. Todos nosotros, los que nos dedicamos a estudiar historia, teníamos que volver a revisar la historia. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a tomar al hombre en serio, vamos a ver esto, vamos a ver cuáles son sus fuentes y qué. O sea, entré a investigar esto con una mente abierta. Vamos a ver si lo que dice este señor es verdad. Vamos a ver si las fuentes que cita para apoyar lo que asegura son efectivamente fidedignas y si lo que dice se corresponde con los documentos originales. Bueno, yo les puedo decir a ustedes de que yo estuve en los archivos nacionales de Estados Unidos, en Maryland y en Washington, D.C. A través de terceros auxiliares de investigación, revisé el archivo nacional de Cuba y los documentos que estaban vinculados a las propiedades de Barleta en Cuba, entre ellos el Banco Atlántico. Revisé la documentación que había en República Dominicana de los negocios del señor Barleta en República Dominicana y los archivos del generalísimo Trujillo, benefactor de la patria, donde lo que aparecían eran las evidencias de que Trujillo siguió los pasos de este hombre dondequiera que iba y trató de hacerle la vida difícil dondequiera que fue. Porque, ¿qué fue lo que sucedió en 1935? ¿Y qué fue lo que sucedió antes de 1935? Y cuando le intervienen las propiedades, aunque eso no aparece, porque parece que era demasiado descaro ya, eso no apareció en el acta de confiscación de la Gaceta Oficial, pero en el periódico Revolución dice el señor Barleta que era cónsul de Mussolini y de Trujillo. Bueno, Trujillo, este hombre fue el único miembro hasta ahora demostrado con documentos de la clase alta de República Dominicana que conspiró contra Trujillo, que participó en una conspiración contra Trujillo en la que la estaba dirigiendo el general de Siderio Arias. Y es más, era amigo del depuesto presidente Horacio Vázquez al que alertó de que Trujillo le preparaba un golpe de Estado. Y Horacio Vázquez, que era un hombre noble, llamó a Trujillo y llamó a Barleta y le dice, mira Trujillo lo que dicen de ti. A ver, Barleta, ¿de dónde tú has sacado esa historia? O sea, Trujillo sentía un gran amor por Barleta y tenía muchas razones para llevarlo siempre en su memoria y tratar de hacer la vida difícil. Y en el año 35 lo acusó de un complot en ese francamente no estaba involucrado. Lo metió en la peor cárcel que había en aquel momento, conocida como cárcel de Nígua. Hay un relato muy interesante que está en el libro de Raúl Roa sobre lo que significaba la cárcel de Nígua en aquel momento en República Dominicana. Le apuntaron con revólveres, lo golpearon, asesinaron gente a su alrededor, lo amenazaron de que le iban a hacer lo mismo, le pusieron delante de él varias veces papeles para que firmara y el hombre como italiano nos dijo, ustedes si quieren me matan, pero yo no voy a firmar ninguno de esos papeles. Mientras tanto se da una crisis diplomática a la que me refería antes entre Italia que van a Washington y le dicen este es el patio de ustedes, hagan algo y en Washington le dicen no, no, pero ahora tenemos la política de buen vecino, no podemos intervenir y entonces el mensaje de Roma fue, bueno, si ustedes no hacen nada nosotros vamos a hacer una demostración con barcos de guerra delante de República Dominicana para mandar el mensaje de que nuestros diplomáticos tienen inmunidad y que no se les puede tratar de ese modo. De Washington llamaron a Trujillo y le explicaron si esto sucede Washington no va a hacer absolutamente nada porque este es un lío que usted se buscó y en menos de 24 horas Trujillo, perdón, Trujillo puso en la calle al señor Barleta, lo recibió, es muy curioso leer el acta, leer las memorias de Barleta porque Barleta dice que para su asombro con todas las magulladuras de los golpes Trujillo lo recibe en el Palacio Presidencial, lo abraza, dice no, un abrazo y tenía lágrimas en los ojos, dice seguramente la glicerina que se había echado para disimular. Bueno, el hecho es que se arma todo esto, yo he revisado toda esa documentación, ahí está la historia y lo que he descubierto es que ninguno de los documentos que se citan en estos libros como evidencia de la culpabilidad de Barleta involucran involucran a Barleta en ningún negocio ni con Batista ni con Trujillo ni por supuesto con ningún elemento de la mafia. Y la otra cosa es que francamente es risible la historia esa de que la prosperidad de Cuba dependía de la mafia. Yo me busqué los datos el otro día, el Banco Nacional de Cuba en el año 58 la renta nacional era de 2.200 y tantos millones de dólares, el ingreso por turismo fue de 56 millones y de eso una fracción era lo que entraba por los casinos. Entonces, eso también. Y la otra historia del famoso lavado de dinero del Banco Atlántico además de que ningún accionista era miembro de la mafia, además de que todos los préstamos están muy perfectamente clarificados, además de que ninguno de los accionistas y ningún préstamo iba al sector de turismo además de todo eso ¿cuál lavado de dinero si el juego y los casinos eran legales en Cuba? O sea, uno lava el capital cuando tiene que ocultar su origen pero no era ningún problema tener un casino en Cuba y preparar croupiers en un lugar para que trabajaran esos casinos porque todo era legal de hecho los los que sí eran mafiosos y tenían algún convenio con el casino nacional con el casino del Riviera con el casino del hotel nacional se llevaban el dinero en maletas no por banco en maletas millones de dólares vinieron para acá para Miami en maletas porque en aquella época a la buena no le interesaba si usted entraba cinco millones de dólares de lo único que se preocupaban era de que no fueran falsos y si el dinero era bueno pues usted entraba con el dinero que usted quisiera entonces toda esa historia de que se jugaba un papel central todo eso es una tremenda maquinación yo realmente quedé conmovido con con la forma grosera inescrupulosa y todavía hasta hoy en que el gobierno cubano ha tratado a esta persona y cómo se ha valido esta persona ya a partir del año 89 para justificar el fenómeno del narcotráfico y para desacreditar de nuevo a la república y yo creo que la única manera en que esto se resuelve no asumiendo nunca más la actitud que hubo al principio en el año 59 60 en que ese no es mi problema ese es el problema de otros no cuando a otros lo difaman me están difamando a mí y tenemos que defender todos el honor de todos porque de lo contrario hoy vienen por él mañana vendrán por mí gracias